2010 que se creó la filial acá, estamos y como todas las filiales de CEPA Argentina se dictan dos cursos abiertos a la comunidad anualmente acá en Treloda a inicio del 14 de mayo que se va a dictar en la asociación bancaria. Es abierta a la comunidad a partir de los 14 años, la idea es que nosotros hemos creado en nuestra organización una capacitación que es primeros auxilios básicos que va desde lo que es RCP y después distinto tipo de traumatismo, quemaduras, emergencias médicas, inclusive se enseña a atender un parto en emergencia, cómo armar un botiquín, si es necesario trasladar a una persona, cuáles son los recaudos que tiene que tener alguien, por eso tiene una duración de 8 sábados en total, de los cuales son todos los sábados de 15 a 18.30 aproximadamente según la práctica que haya. Todas las clases tienen teoría y práctica, que nosotros apuntamos mucho a la parte práctica que es lo que más necesita la gente. Bueno, te preguntaba si tiene algún costo. Sí, el curso completo son de 500 pesos. ¿Notás interés en la gente en, digamos, en tener información de cómo puede ayudar al prójimo? Sí, normalmente lo que nosotros tenemos a veces inconveniente es por ahí en acudir a todos los que nos requieren para el tema del curso de primeros auxilios, por una cuestión de que somos todos voluntarios y a veces no podemos acudir a todos. Pero sí, hay mucho interés. Nosotros llevamos acá en esta filial, llevamos 2.500 personas capacitadas de lo que va desde el 2010 hasta ahora y en 8 ciudades distintas porque hemos viajado al interior y hemos ido inclusive hasta Viedma, que nos han convocado para dar capacitaciones. Así que el interés siempre está y la gente de por sí es solidaria y trata de ayudar, pero a veces no sabe cómo hacerlo y lo que nosotros apuntamos es a eso.